El CEMIC para mí es una agrupación académica el cual nos ayuda a compartir ideas, proyectos entre diferentes investigadores del cáncer. Uno de los objetivos principales del colegio es procurar la interacción entre sus miembros. Muchos de nosotros hacíamos investigaciones por separado, no había colaboraciones realmente entre colaboraciones de investigadores en México. Gracias al colegio nosotros hemos empezado a conocer otros grupos de investigación que están en México y pues obviamente es más fácil colaborar, es más fácil tener lazos aquí en México que en el extranjero. Por lo consiguiente, no solamente los proyectos, no solamente las colaboraciones, sino también intercambio de alumnos. Vean lo que estamos haciendo, vean las publicaciones, vean los proyectos de colaboración que se han logrado a través del colegio. Y yo soy un ejemplo viviente de ello. Yo soy químico y soy un doctorado en química, trabajo en el Instituto de Química y sin embargo las últimas publicaciones que estoy haciendo son sobre el cáncer, sobre cómo entender, cómo conocer propiedades de nuevas moléculas que anclamos o sintetizamos para combatir el cáncer. Vean ustedes qué buena colaboración he tenido yo con gente del INCAM, con gente de nutrición, que antes no tenía y lo he logrado gracias al colegio.